Esta es la copla del hombre, sombrita de los caminos, donde refresco cantando mi corazón peregrino. Anda la desesperanza, buscando truncar mi suerte, pero yo le ando arrimando, coplitas para su muerte, coplitas para la copla, coplitas pa' los amigos, coplitas pa' los amores, coplitas que siento y digo, si logro juntar de noche. Coplitas como hay estrellas, ha de quedarse en mi pecho la luna de los que sueñan, pa' que me alumbre por dentro con fulgores el cariño y me aternure cantando coplitas para los niños. Tengo un fuego desvelado que me bulle por la sangre y me agita tarareando, coplitas para mi madre. La chola pa' los amigos. Y los domingos en casa van brotando pecho adentro, entre un coro de chinitas, coplitas por los encuentros, coplitas para la copla, coplitas pa' los amigos, coplitas pa' los amores, coplitas que siento y digo, si logro juntar de noche. Coplitas como hay estrellas, ha de quedarse en mi pecho la luna de los que sueñan, pa' que me alumbre por dentro con fulgores el cariño y me aternure cantando coplitas para los niños.